Fuerte y muy poderosa oración a San Cipriano, para mantener la llama de la pasión encendida en tu relación y volverle loco de amor por ti. Realiza con toda tu fe y sin desespero. San Cipriano trabajará por ti. En este momento, te pediré que cierres tus ojos y repite cada palabra pronunciada. A la cuenta de tres, ciérralos. Uno, dos, tres. Amado y poderoso San Cipriano Tú que eres El hechicero poderoso en el amor Te suplico que hagas que mi pareja Menciona su nombre Venga A mi lado de inmediato Que sienta el mismo amor Que yo siento por su persona Haz Que los espíritus intranquilos Entren en su mente Así Como aire que lleva el viento Bendito San Cipriano Tú Que dominas los caminos del amor Y los senderos de la pasión Haz que desee Venir Venir A parar a mi cama Que en mi cuerpo Encuentre la calidez Que cobija su alma Y mis besos apasionados Y mis besos apasionados Sean Su consuelo Lujuria 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 Yo soy lujuria Yo soy su fruta prohibida Su deseo Su deseo Hecho realidad Tú Poderoso mago Que todo lo puedes Solicito tu compasión Para que En este momento Realiza tu petición Mientras piensas En todos Los aquellos Momentos Que pasaste feliz Con tu pareja Y visualizas Todo aquello Que deseas Volver realidad A su lado Mientras piensas Lo que necesitas Mientras piensas Venir Mientras piensas Con tu pareja Vida Lujuria En el Se Vida La S Vida Vida Gracias por ver el video 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 Bendito San Cipriano Haz que mis estrategias de seducción sean efectivas Que Dios sea testigo de esto que se llama amor y que no haya fuerza ni poder que nos separe que tu luz y tu bendición nos protejan de los fracasos y las malas intenciones de terceras personas Así ahora y siempre amén comenta la frase Gracias gracias San Cipriano por el favor para finalizar con esta sesión Te sugiero